César García para que estén pendientes de la música que viene, de los videos que vamos a subir y que también le digan para que vean ahí el listado de las canciones que hemos grabado para que también sigan escuchando la música que tenemos ahí en nuestro canal y también que nos sigan en las páginas de Instagram y también de Facebook. Así que reciban un fuerte abrazo, un saludo, los bendecimos en el nombre del Señor y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube para que estén pendientes de la música que vienen y que escuchen la música que está en nuestro canal. Que el Señor les bendiga.